Increíble, un soldado ruso esquiva dos drones kamikazes ucranianos. Otro soldado ruso esquivó un drone FPV de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las imágenes muestran una nueva victoria de la agilidad sobre la potencia. Un soldado ruso, utilizando un vehículo de combate de infantería BTR-82A como cobertura, huyó de un drone FPV ucraniano que le perseguía. Al final, el drone fue destruido y el soldado ruso sobrevivió. El operador del drone ucraniano no atacó un objetivo fácil, un BTR-82A inmóvil, sino que decidió ponerle los nervios de punta y cazar a un soldado que salió del vehículo blindado de transporte de tropas. Al darse cuenta de dónde venía la amenaza, el soldado ruso se precipitó en dirección contraria, de modo que quedó acubierto del drone por el casco de acero del vehículo de combate de infantería. El cuadricóptero, por supuesto, se mueve más rápido que un hombre, pero el soldado puede maniobrar de forma impredecible. Así es como un soldado se escapa de un drone. El drone ucraniano se estrelló contra el suelo y explotó. El soldado ruso, en cambio, se levantó del suelo y siguió adelante. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.